¡Ahora sí! ¡Ahora sí, bravo! Bueno, sí señor. Pernil 2, pernil 2, 3 a 1. No pasa nada, ¿no pasa nada? Sí, es que no pasa nada. ¡A mi no de la mano! Pernil, 3 a 3. ¿Quieres hacer la caqueta? ¡Va! ¿Cuáles son las canciones que tenemos? ¡Hostias, son las que están bien! ¡Es idiota! ¡Suscríbete al canal!